Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 6 del curso básico de Excel yo soy Miguel Vela y el día de hoy en este vídeo vamos a ver todo lo relacionado a columnas y filas en realidad hay un montón de puntos que ver sobre este tema bien antes de comenzar con eso no se olviden que todo todo está en la página el teotec.com vamos a acceder a la página el teotec.com para descargar el material y unos ejercicios que el día de hoy les traemos damos un clic acá donde dice mira acá verdecito está curso de excel gratis damos un clic ahí y les va a llevar al siguiente link ok acá nosotros tenemos todos los módulos organizados por capítulos nosotros estamos en el módulo 2 que es manejo de filas y columnas pero acá miren domina el manejo de filas y columnas capítulo número 6 vamos a dar un clic ahí en el capítulo número 6 y acá está toda la clase que vamos a hablar en este vídeo para que ustedes lo puedan descargar también pueden leer obviamente el artículo no sin ver el vídeo no hay ningún problema pero lo que yo quiero hacer es vamos a bajar hasta abajo a ver a ver bajamos y acá bien acá dice descargar teoría y descargar ejercicio ok en estos ejercicios nosotros vamos a practicar y en teoría es todo lo que estamos hablando en este tutorial no ahora sí vamos nosotros a volver a excel y vamos a hablar ahora sí de las filas y columnas como yo siempre hago en todos mis vídeos me voy acá a la parte derecha inferior de mi excel y miren acá hasta el 100% vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan ver mejor las columnas y las filas bien miren ahí está ya tenemos ahora sí una vista más cercana no excel excel organiza los datos a lo largo de filas miren acá a la izquierda y columnas que lo tenemos representados por letras las columnas son estas no a b c de las filas están situadas a las a la izquierda y están representadas por número comienza desde el 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente si nosotros queremos saber por ejemplo cuántas filas contiene excel miren acá yo tengo mi tecladito acá está mi tecladito lo único que ustedes tienen que hacer es van a presionar la tecla fin miren la tecla fin que está acá y después de eso presionamos la flecha hacia abajo para ir hasta la última fila miren nos vamos a situar acá fin flecha hacia abajo y tenemos mira un total de un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas que contienen nuestra hoja de cálculo excel si queremos volver al principio nosotros tendríamos que apretar nuevamente la tecla fin y después la flecha hacia arriba ok fin y hacia arriba y ya estamos otra vez en la fila 1 no lo mismo sucede con las columnas si queremos ver cuántas columnas tenemos vamos a presionar la tecla fin y después la flechita a la derecha miren qué pasa fin flecha derecha y tenemos la última columna de excel que es la x efe de si queremos volver el mismo procedimiento de tecla fin y flechita a la izquierda para volver al inicio que hay fin flecha a la izquierda ya estamos en la columna a la intersección de una columna y una fila por ejemplo acá voy a pintar de color amarillo forma una celda esta celda está representada y ya sabemos por una columna que su que su denominación por llamarlo así es la letra b y el número 2 entonces si hablamos por ejemplo de esa celda amarilla cuál sería en este caso la intersección de la ve de la ve y el número 2 así nos referimos a esta celda ok la celda b2 no si nos situamos por ejemplo acá lo voy a pintar de amarillo vendría a ser la celda la celda columna se viene acá columna c y tenemos a la izquierda fila 5 no entonces esa celda vendría a ser la c5 bien ahora sí si nosotros miramos por ejemplo acá a la izquierda miren acá a la izquierda hay un cuadro este cuadro se llama bueno redondeando la palabra cuadro de nombre si así damos un clic por ejemplo acá en la celda amarilla automáticamente me va a arrojar la intersección no o sea columna b celda fila 2 lo mismo sucede si doy un clic acá y miren acá tenemos la c5 a esta celda también nosotros le podemos cambiar de nombre pero eso lo vamos a ver más adelante no acá podemos escribir el nombre que podríamos utilizar más adelante para unas fórmulas no eso lo vamos a ver después bien ahora sí voy a quitar estos estas celdas amarillas vamos a crear una tabla por ejemplo voy a poner por acá nombre voy a poner por acá apellido voy a poner por ejemplo edad y sexo por ejemplo gay a todo esto le voy a crear una tablita seleccionó todo este rango de datos miren va desde la columna b a la columna y va desde la fila 2 hasta la fila 6 seleccionó todo y vamos a poner un borde para que parezca una tabla seleccionó todo el encabezado vamos a ponerle un relleno ok ahora sí ya tenemos nuestra primera tabla lo que nosotros podemos hacer con las filas y columnas es insertar columnas o insertar filas como hacemos eso miren si nosotros nos situamos acá en la columna se miren si nosotros nos situamos en la columna se y damos un clic derecho y le damos en insertar se va a insertar una columna exactamente a la izquierda miren clic derecho insertar ya se acaba de insertar una columna y nosotros podemos agregar por ejemplo acá otro dato no poder por ejemplo puede ser correo si nosotros si yo me sitúo en la e entonces le doy clic derecho insertar se inserta a la izquierda lo mismo sucede con las filas vamos a poner un nombre por ejemplo acá voy a poner miguel voy a poner luis voy a poner marta voy a poner por acá juan si yo me sitúo en la fila 5 mira doy un clic clic derecho y le doy en insertar miren automáticamente en la parte superior se me inserta una fila en blanco obviamente pues no si yo me sitúo en el 4 clic derecho insertar ahí está nuevamente me inserta una fila exactamente donde prácticamente en la misma fila pero me bota a los datos abajo no me va botando los datos abajo si quiero eliminar es lo mismo clic derecho eliminar acá por ejemplo en la de la fila 5 clic derecho eliminar si me sitúo acá en la columna clic derecho eliminar ok a este correo también me sitúo con un clic izquierdo clic derecho eliminar acá también clic derecho eliminar clic derecho eliminar ok nosotros podemos seleccionar todas las columnas de la misma manera miren acá doy un clic izquierdo en la columna b y arrastro a la derecha miren voy a arrastrar se me selecciona se me selecciona la columna b se de lleno a esto yo lo puedo copiar fácilmente miren clic derecho le damos en copiar nos vamos por ejemplo acá al costadito vamos a ponerle acá por ejemplo y me sitúo acá en la columna clic derecho y vamos a dar pegado especial y tenemos una serie de pegados miren existe el pegado de sólo valores o sea no toma el formato el color ni nada de sólo texto miren clic derecho pegado especial un clic acá y tenemos un montón de opciones pero en pegado de valores miren tenemos acá con valores y números tenemos acá por ejemplo con formato acá te copia exactamente formato de valores y su origen dicen damos un clic y miren tenemos la misma tabla de la derecha a la izquierda seleccionando que sólo las columnas bien lo que nosotros también podemos hacer es eliminar esto seleccionamos todo clic derecho eliminar ok ahí estamos bien por ejemplo también podemos cambiar el ancho de las columnas y también podemos cambiar el alto de las filas miren yo voy a cambiar el alto del encabezado me sitúo exactamente en la fila donde están mis encabezados doy un clic derecho y le doy alto de fila ok miren acá está el alto de fiel es 15 yo le voy a dar 30 por ejemplo le doy a aceptar y tengo el siguiente resultado selecciono todo esto miren selecciono todo esto y le voy a dar acá en vertical alineado al medio un clic ahí está ya lo tenemos podemos ponerlo al centro también horizontalmente pero lo voy a poner mejor a la izquierda lo mismo sucede si arrastramos en este caso por ejemplo doy un clic acá miren doy un clic acá y selecciono todas estas filas ok hasta juan arrastro a las filas todas estas filas doy un clic derecho alto de fila miren alto de fila y a este le voy a poner por ejemplo que el alto sea 20 le doy en aceptar y ya tengo el siguiente resultado no a comparación de estas filas este es más alto no podemos observarlo ahí lo que nosotros también podemos hacer es ocultar en este caso columnas o filas miren si yo por ejemplo quiero ocultar vamos a su poder apellido le doy un clic derecho ocultar ok quiero ocultar sexo clic derecho ocultar quiero ocultar edad doy un clic en la columna clic derecho ocultar como muestro yo las columnas ocultadas selecciono todo el rango de columnas miren seleccionó en los encabezados clic derecho y mostrar de esta nuevamente lo mismo exactamente lo mismo pasa con las filas selecciono por ejemplo acá miren voy a seleccionar la fila 3 clic derecho ocultar por ejemplo quiero ocultar la fila 5 clic derecho ocultar las 6 clic derecho ocultar no podemos darnos cuenta si están ocultas o no las filas y las columnas siguiendo el orden o por ejemplo 12 y se pasa de frente al 4 del 4 se pasa al 7 no entonces quiere decir que acá está oculto la fila 3 y acá está oculto la fila 5 y 6 hacemos lo mismo seleccionamos todas las filas clic derecho vamos a dar en este caso mostrar ok y nuevamente nosotros ya tenemos en este caso mostradas las filas que acabamos de ocultar si nosotros vamos miren acá la pestañita inicio nos vamos a la derecha acá donde dice este grupito de celdas podemos hacer lo que acabamos de realizar ahora mismo lo mismo podemos hacer lo mismo miren si nos situamos por ejemplo acá en la columna se insertar y le podemos dar acá insertar columna de hoja miren columnas de hoja damos un clic ahí y ya me inserto una columna lo mismo que clic derecho insertar no si nos situamos por ejemplo acá en la fila 4 insertar y me sale nuevamente insertar filas de hoja un clic insertar filas de hoja y ya me inserto si nosotros nos situamos por ejemplo en cualquier parte de la celda en cualquier celda por ejemplo acá me voy a situar acá miren doy un clic en insertar vamos a ir a acá donde dice insertar celda pero también nos da otras opciones no insertar filas de hoja o sea para quitar una fila para quitar una columna vamos a darle acá en insertar celda miren un clic insertar celda y les va a saltar este está esta ventanita no podemos desplazar la hoja hacia abajo o desplazar la hoja a la derecha o estas dos opciones que nos interesan miren insertar toda una fila o insertar toda una columna es lo mismo en realidad mira voy a insertar una columna acepto ya me inserto una nueva columna no seleccionamos todo esto clic derecho y eliminar ok miren acá en formato también podemos dar el ancho por ejemplo a las filas de todo por ejemplo yo quiero que tengan mis filas este mismo este mismo alto no de la fila 2 quiero que todo mi hijo sea del mismo alto entonces me voy a formato me voy a alto de fila miren acá está al alto de fila doy un clic alto de fila a ver un clic alto de fila y acá me pide pero ojo solo solo me pide en este caso el dato de fila para la fila 3 no y luego de 30 acepto solo se hizo un pero si seleccionó miren si seleccionó todo dando clic acá en este triángulo verde seleccionó todo me voy a formato ancho de alto de fila y miren acá yo quiero que todo mi documento tenga un alto de 30 acepto y miren todo mi hoja de cálculo de excel y ya tiene un alto mis filas un alto de 30 nuevamente voy a seleccionar con el triángulo voy a ir acá en formato voy a ir en alto de fila y voy a poner nuevamente 20 ok para que no esté muy alto y lo mismo sucede con el ancho de columna el ancho de columna miren lo podemos hacer de dos maneras distintas y yo voy a por ejemplo voy a poner acá un campo por ejemplo no vamos a poner promedio de notas nuevamente si nosotros queremos podemos ajustar ese texto dando acá un clic no ajustar texto damos un clic ahí y miren lo que pasa acá tenemos que bajar y recién ahí ya lo tenemos por ejemplo la palabra de notas abajo no pero si no quisiera hacer eso podemos dar dos veces clic acá miren en la línea que está entre el efe y el efe 2 veces clic 12 y automáticamente se ajusta miren 12 acá también 12 miren acá también 12 acá también 12 y se auto ajusta al tamaño de tu texto no también pueden arrastrar obviamente no un clic y arrastra también puede dar un clic derecho y dar acá en ancho de columna y ponerlo manualmente por ejemplo 18 enter ok hasta ahí todo bien ya sabemos insertar sabemos poner el alto de fila el ancho de una columna ahora vamos con algo que de repente les va a interesar mucho no por ejemplo yo voy a eliminar no vamos a dejar datos ahí voy a poner por acá por ejemplo vamos a ver luisa creo que así se escribe y miren voy a inmovilizar todo esto para que no desaparezca miren si yo bajo quiero que observen miren si yo bajo acá con el scroll bar si bajo desaparece no yo no quiero que desaparezca nunca por ejemplo el encabezado como hacemos eso miren vamos a ir a cada pestañita vista vamos a ir a la pestañita vista vamos a dar un clic acá en vista vamos a ir donde dice inmovilizar a esta tenemos esa opción inmovilizar tenemos tres opciones vamos con la primera la primera hace todo en realidad miren yo me voy a situar voy a pintar de color rojo esta celda si yo me sitúo acá en la celda a 3 columna a fila 3 se va a inmovilizar todo lo que está en la parte superior todo o sea desde la fila 3 hacia arriba se inmoviliza ok de la fila 3 hacia arriba se inmoviliza miren doy un clic en la fila en la fila 3 columna a me voy nuevamente a vista me voy a inmovilizar y voy a dar un clic acá miren ahora dice inmovilizar paneles doy un clic ahí y miren lo que pasa voy a bajar miren se dan cuenta ya no desaparecen estoy bajando a miren acá en las filas como cambia bajo bajo miren bajo 67 bajo y no desaparece se dan cuenta eso nosotros también podemos inmovilizar filas y columnas pero primero hay que tenemos que movilizar nuevamente este encabezado no o sea para que si baje nuevamente nos vamos a vista pestaña vista y nos damos un clic acá miren que ahora dice movilizar paneles ya cambió ahora dice movilizar paneles damos un clic y con eso vuelve a la normalidad viene volvió a la normalidad ahora miren me voy a situar en la columna se fila 3 me sitúo acá cuando hablo de situarme estoy diciendo doy un clic en la columna c3 ahora se va a inmovilizar miren todo lo que está acá voy a pintarle de este color todo lo que está acá a la izquierda miren de la celda c3 todo lo que está a la izquierda se va a inmovilizar inmovilizar y todo lo que está arriba también se va a inmovilizar si me pongo a la izquierda o sea acá entonces solamente se inmoviliza lo que está arriba más no las columnas en este caso porque porque ya no hay más columnas a la izquierda no pero si me sitúo acá acá en las columnas de fila 3 entonces inmoviliza todo lo que está a la izquierda y todo lo que está arriba miren voy a dar un clic acá voy a ir a vista inmovilizar inmovilizar paneles bajo miren nunca cambia me voy a la derecha acá miren acá me voy a la derecha me voy me voy y mire cómo se dan cuenta como también la columna nunca cambia ok está inmovilizada la columna entonces ya sabemos para qué sirve esto luego de eso tenemos miren inmovilizar fila superior inmovilizar primera columna como su mismo nombre lo dice te inmoviliza automáticamente sólo la primera fila miren yo voy a movilizar nuevamente esto un clic movilizar paneles para que vuelva a la normalidad ahora sí voy a poner a ver vamos a pintarle de otro color a esto para que no nos confunda si podría ser ahí ahora sí bien si yo quiero inmovilizar la primera fila por ejemplo esta fila miren de este color nuevamente vista inmovilizar inmovilizar fila superior y con esto todo lo que está en la primera fila no se inmoviliza la misma teoría con inmovilizar primera columna lo que está a la derecha esto miren esto no cambia no o sea no cambia por más que nos vayamos a la derecha así funciona muy fácil de interpretar se podría decir no ahora sí vamos a ir nuevamente a vista inmovilizar y vamos a movilizar paneles nuevamente inmovilizar movilizar paneles vamos a pintar nuevamente todo esto para que no nos confunda y vamos ahora sí con nuestro primer haber vista movilizar paneles ahora sí vamos ahora sí con nuestro primer ejercicio para que ustedes practiquen un poco vamos a ir a la página web capítulo 6 y damos ahora sí descargar ejercicios damos un clic en descargar ejercicios le damos a abrir o guardar les recomiendo que guarden todo el material para que practiquen ok ahora sí ya me acaba de abrir el primer ejercicio es sumamente fácil en realidad muy fácil ok me dice acá está miren se desea agregar a la tabla una columna para apellidos al costado de la columna nombres entonces si yo quiero miren si yo quiero crear una columna acá entre nombres y fecha de nacimiento entre nombres y fecha de nacimiento me pongo a la derecha fecha de nacimientos para que me inserta a la izquierda no clic derecho insertar esta me pide insertar toda una fila o columna doy un clic acá insertar toda una columna acepto y ya tenemos lo primero no luego de eso y otra para números dice de teléfono ok de cada persona antes de la columna correos me sitúo acá en la celda clic derecho insertar y insertar toda una columna acepto y acaba ser teléfono si quiero ajustar automáticamente esta columna dos veces clic una dos ahí está acá también una dos y hasta y acá que era acá era al costado de nombres dice si acá era teléfono y acá que era correo ok en realidad muy sencillo no pero acá hay más hojas mira tenemos más hojas vamos a ir al hoja 2 acá viene un poquito ya más para que practiquen ustedes ok miren es lo que vamos a hacer un formulario crea el siguiente formulario dice alto de cuadro de texto 33 y alto de campo observaciones hay otro tercer ejercicio acá que ustedes mismos lo van a hacer miren tienen que hacer este formulario bien yo solamente voy a hacer que este bien qué es lo que voy a hacer cuando tenemos este tipo de fichas miren cuando tenemos este tipo de fichas normalmente trabajamos uniendo celdas en este caso ya lo habíamos hecho en el vídeo anterior yo me voy a situar por ejemplo acá voy a mirar voy a podemos acercar un poco miren voy a dar un clic acá vamos voy a dar un clic acá miren un clic acá clic derecho y voy a dar no a las a las filas clic derecho y alto de fila ok primero seleccionó todo clic derecho alto de fila y vamos a poner un alto a verde acá me dice 33 creo vamos a poner 30 acepto ahí está vamos a ponerle 30 35 podría ser voy a acercar mejor un poco para que ustedes también también pueden observar aunque hay luego poner en 120 y ahora sí acá miren lo primero se comienza siempre de arriba hacia abajo no ficha médica yo voy a ponerme situó en cualquier celda y voy a poner acá ficha médica a esta ficha médica esto es lo que vamos a hacer exactamente igual ok exactamente igual a esta ficha médica en este caso miren hay un espacio acá vemos un espacio entonces dejamos una fila dejamos una fila y bajamos vamos a poner nombre y domicilio no ahora sí luego de eso hay otro espacio miren hay otro espacio entonces bajamos y ponemos acá teléfono bien vamos ahora sí miren acá en teléfono hay un en este caso un cuadro de texto lo dejo sigo a la siguiente columna y voy a poner fecha de nacimiento para ajustar esto no se olviden dos veces clic una dos y ya lo tenemos ajustado automáticamente otro cuadro de texto voy a la siguiente columna y pongo acá dni voy acá y tengo el cuadro de texto todo bien así vamos acá nuevamente hay un espacio miren cuando me refiero espacio me refiero a esto porque mire acá hay un espacio se dan cuenta acá hay otro espacio acá hay otro espacio y acá hay otro espacio acá hay otro espacio y así sucesivamente vamos ahora miren acá hay un espacio entonces bajamos antecedentes médicos está bajo vamos a poner cada sistema de salud acá damos dos veces clic miren acá dos veces clic para ajustar ok ajustamos todo bien hay un espacio podemos grupo sanguíneo bien acá esos dos tienen su cuadro de texto todavía no estoy agrupando nada ahora después vamos a hacer las combinaciones celdas grupo sanguíneo tiene su cuadro de texto y el siguiente vendría a ser padece alguna enfermedad crónica que a este le podemos bajar porque así está en el ejercicio le damos a ajustar texto ok pestaña inicio ajustar texto y ya lo tenemos ahí bien vamos a ir hay un espacio vamos a poner acá enfermedades o intervenciones quirúrgicas ok ahora sí a este le ajustamos a ajustar texto miren ahí está podemos bajarle un poco vamos a bajarle un poco para que entre toda la palabra hay un espacio y tenemos lo siguiente se está efectuando algún tratamiento médico que requiera de ciudadanos por ejemplo ciudadanos a eso le damos a ajustar texto y bajamos un poquito bien ahora si bien el siguiente miren el siguiente es está consumiendo algún tipo de medicamento ahora si ajustar texto y bajamos un poquito esto luego de esto viene observaciones eso lo voy a hacer al último bien ahora si viene lo más interesante miren voy a dejar un poquito lo más interesante hasta dónde miren hasta dónde abarca mi cuadro mi cuadro abarca el que está más lejos la columna más lejos es esta no la fila acá miren todos estos cuadritos que vemos acá le vamos a pintar de qué color es un borde negro ok voy a poner acá voy a me voy a situar en dni miren me sitúan dni y acá arriba en bordes doy un clic y le pongo su borde bordes externos nuevamente acá bordes externos acá bordes externos miren teléfono el teléfono todo está bien 6 no voy a alejar es un poco vamos a alejar es un poquito esto puede estar al centro lo podemos al centro fecha de nacimiento al centro está puede ser ahí no den y también al centro ahora sí miren si yo pongo un borde por ejemplo acá nombre domicilio selecciono todo le pongo de esta manera todos los bordes miren normal no si yo no perdón si yo pongo acá bordes externos a toda esa selección normal pero si yo selecciono todo y pongo bordes todos los bordes nos damos cuenta que acá cuántas columnas hay una dos tres cuatro cinco no lo que tenemos que hacer acá es con todo el documento seleccionamos todo esto y le damos en combinar y centrar ok combinar y centrar queda de esta manera lo mismo sucede con esto selecciono todo domicilio combinar es entrar y le damos acá ya en todos los bordes acá miren ficha médica ficha médica se va todo esto selecciona todo esto combinar y centrar le pongo arriba alineación vertical centro y horizontal también centro a esto le puedo poner cualquier color por ejemplo vamos a poner este color ok negrita y le podemos hacer más grande como es el título podemos ponerlo más alto su la fila no ahí queda luego de eso antecedentes médicos también lo mismo selecciono todo combinar todos los bordes seleccionamos todo combinar todos los bordes y acá también vamos a poner todos los bordes acá miren estas tres columnas le vamos a combinar todos los bordes ok seleccionamos todo esto en este caso combinar todos los bordes seleccionamos todo esto a ver seleccionamos todo esto combinar todos los bordes seleccionamos todo esto combinar todos los bordes luego tenemos al último observaciones miren voy a seleccionar todo esto combinar todos los bordes y acá está observación no hay tres puntitos miren a esto me voy a la izquierda acá alineación izquierda y superior para que quede de tal manera bien hasta ahí ya casi lo tenemos si nosotros nos vamos a la pestaña vista miren nos vamos a la pestaña vista y acá dice líneas de cuadrícula damos un clic y se quitan todas las líneas no como podemos observar miren acá pestaña vista líneas de cuadrícula lo ponen otra vez y aparecen todas las líneas de las columnas y las filas si lo quitamos tenemos un en este caso blanco no tenemos blanco a eso lo podemos pintar miren seleccionan todo nos vamos a inicio relleno y lo puedes poner este color vamos a pintar todos los cuadritos de color blanco ahora sí para que quede igual blanco 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 miren y ya esto va tomando un mejor este un mejor diseño se podría decir no para que se asemeje más a una ficha y ya tenemos nuestra ficha médica mira creado en tan solo minutos la recomendación de acá es que en cada valor por ejemplo miren nombre y lo dejan ahí o sea sólo ponen nombre bajan domicilio en este caso que hay bastantes columnas teléfono celda teléfono fecha celda y al último se agrupa ya ok al último agarras todo clic derecho o acá combinar y central vas agrupando las celdas no y de esta manera vas a poder armar lo que tú quieras no miren este es el ejemplo ya lo acabamos de hacer lo mismo sucede acá tenemos un ejercicio 3 acá está esto lo dejamos para que ustedes lo hagan el alto de las separaciones también pueden variar acá miren podemos seleccionar en este caso presionando la tecla control miren acá vamos a presionar la tecla control y vamos a seleccionar todos los espacios vacíos miren por ejemplo acá pero hacemos un clic en la fila presionamos la tecla control y seleccionamos el 9 el 12 bajamos bajamos seleccionamos el 14 el 16 bajamos bajamos el 18 20 ok ya está seleccionado miren todos los espacios clic derecho y le damos salto de fila y le vamos a dar 15 ente ok para que el espacio sea menor no miren ahora sí miren todos los espacios ya están de un tamaño más pequeño y de esta manera podemos crear nuestra ficha podemos crear nuestra ficha y después de eso cada vez que registramos en este caso aún a un paciente archivo guardar como y con su nombre no y vas actualizando cada vez que tengas un nuevo paciente acá tenemos otro ejercicio ok les dejamos esta imagen para que ustedes practiquen lo pueden mover a la derecha para que tengan la pantalla que a la izquierda y lo puedan hacer nos comentan en la página nos comentan en el vídeo para ver qué tal es les ha ido y se han podido realizar este en esta factura que estamos observando bien conmigo será hasta acá no se olviden de compartir el vídeo y por supuesto suscribirse al canal el tío tec ok nos vemos en el siguiente vídeo